Konnichiwa, muy buenas a todos sean bienvenidos a Terraria la serie Estamos aquí con Tavidu de vuelta Sup bro Sup... ¿Qué opinas? Y claro que si Con esta cosa que se me... Se me extiende y se me regresa como mi gran amigo... Yashan Deberíamos ir por el... Por el bichito de este Ay hijo de puta vete corriendo ahí Te voy a quedar aquí tranquilo A su tiempo llegaré Bueno, es verdad que ahí tengo esto Podríamos ir por el jefe Deborador del mundo No, ya podemos en teoría En realidad Ahora si estamos armados hasta los dientes Tú tienes tu yo-yo, eres feliz Y yo... A mi me faltan mis botas hermos para hacerme feliz pero... Todo bien, ¿no? Lo que haríamos ir preparando una... Una plataforma o algo Ese bicho no... Bueno si, tengo... Pues... La persona es esta Mira, llegó el anulce Esa lesbiana Esa lesbiana, cómo está todo mi negra Ella se ve muerta, ¿no? Sí Sí Algo que hay un... Eres madísimo cuidando a gente, man De ti no te contrataba Es que ese... Esa es culpa de la gente No ha donado lo suficiente Sí, sirve rata A ver... Cuenta que el 50% viene para mis fondos Ah, bueno Sí Eh... ¿Qué más? ¿En serio? Ah sí, iba a ser la puta plataforma Ya para... Para buscar bicho eso No sé si me traigo madera Y vamos a ir haciendo lo que podamos Lo que necesitamos Ahorita Necesitamos mucho más Nada, tengo 46 En teoría voy a hacer... Por lo menos una pequeña plataforma ahí Voy a ver qué hago Nosotros aquí recogiendo madera Haremos esa plataforma Y iremos a matar a ese bicho Pero después hay que crear otro mundo, ¿no? Después... Bueno, sí Normal De por sí que este mundo ya está corrompido Y... Descorromperlo hace un pego Leal sería... Vení... Eh... Matar al cerebro este de... Aquí no tenemos, ¿no? Aquí no tenemos Crismun O sea... No tenemos una infestación roja No Entonces creo que nos jodimos Porque si no tenemos que buscar material este... Endemoniado y nada Puta madre devorador Puta madre devorador Toma ahí creando la plataforma antes ¿Tú vas a estar? Creando la plataforma Ah, tapalo todo Sí Coño de la madre, qué huevo con este devorador Lo menos por ese modo ya le adelantamos algo De panas A ver... Aquí... Perfecto... Coño de la madre con este huevón Sigo mucha grosería porque este marico no me deja... No me deja hacer feliz, ¿no? ¿En qué momento murió este huevón? Cuéntame ahí Cuéntame ahí Ay, pero yo tampoco Yo creo que se murió con el tiempo que dejamos explorando el lucho de este Vejamos sin comida Vejamos sin comida Vejamos sin comida Aburrido Vejamos como la patria Es la patria terraria La revolución de terraria La revolución de terraria Puta madre con esto lo he agarrado Dale, yo yo, tú puedes Confía en el yo yo Uh... 50 Me tiraron la bandera, ponla aquí Ya, ya, pon la bandera ¿Dónde está? Uy... Coño, tengo que hacer bloques de nieve Digo, bloques de nieve Aquí mismo Ahí mismo estás tú Ya, ¿dónde estás? No te veo La puta ¿Qué coño? ¿Qué coño, Yasha? Ya me abre el inventario, ¿verdad? Ya, ya no te veo Estoy aquí, al lado tuyo Pero yo no te veo Ah, ya te vi Niño, que mano, no te la puedo pegar Pero no me abre el inventario, ¿verdad? Seguro es un bug Bienvenido a Terraria A Terrabug Terrabug A ver, ya está un reto Voy por la que buscamos madera Bueno, a buscar madera Yo tengo, yo tengo Voy por la que buscamos Esco colocando esas que tiene Y yo traigo más En caso de emergencia, rompe el vidrio En caso de emergencia, rompe el vidrio Aquí me abrió la vega Bueno, llegó el de las bombas Bombitas Bombitas Quiero bombitas Quiero bombitas Esto no ¿Cómo así? Otra una mierda aquí Madera, 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 madera El mundo se consume en madera, 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 madera Definitivamente Nosotros no nos salió Meteorita, ¿no? Así por lo menos fuimos brechas No, no, no Aunque creo que había caído uno, ¿no? Me pareció Pones la cita, por favor No recuerdo Bueno, como llevamos un tiempo sin jugar y dejamos la serie Eh Así Aunque en teoría deberíamos derrotarlo rápido Decir para aquel lado está la... ¿Verdad? No, está muy lejos Mirá el mapa, ¿cuánto hay nos queda burdo por descubrir? Entonces ya te quiere ir para otro mundo Te llamaste que no, me llamo ni la mitad Ya te digueres y ya 7, 7, 8, 6, 9, 20, vamos a seguir ¿Qué tal vas? Bien Mi corazón más específico para vos Cliente de hierro Coña de la persona Perdón ¡Suscríbete! No, 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 nada más es que la que nos ha quedado con una maši, ¿verdad? Ya, es una maši No, no, mucho menos la que nos quedó con una maši, ¿verdad? Mira, pana ok, gracias voy a traerme también el cofre este el cofre, no tengo nada para volverme, coña de la madre necesitamos buscar espejo este si, y urgente aquí tenemos una pieza de devorador pues no me invites, que no estoy para fiesta ahorita, estoy de luto se murió la enfermera a ver extraña a sus mamadas ay perdón era lesbiana eso no la detenía jajaja jajaja a ver, esto por aquí maestro, si logro muestro directo como que es esta espada a la una coño tenemos para ser a ver vamos a hacer la armadura de cactus ¿por qué? porque si ya tengo 4 de defensa, 5 de defensa un poquito, pero algo es coño, si es verdad que tenemos un mosquetón vaya ya, puto devorador madre que, lucido usa tu, tu fuerza interior, ya, ya eso si no te tiras peo en medio a la serie o no cebo de gusano, what the fuck ah, para invocar al devoramundo, necesitamos polvo vil, ¿donde coño encontramos polvo vil? eh, son los peos de los muertos a ver, cuero mira, con carne podríamos ponerse cuero, ¿para qué? no sé con una armadura de peo a ver, eh, si te traes polvo vil sería el héroe de la semana muerto, ¿dónde están? tíres esos peo mi coño, pero de noche hay más devoradores que nunca, ¿no? cómo o da ahora hay muy bajo claro, de noche es que la fiesta se prende, tu no estas diciendo la manera bueno ahi estas voy a salir un rato para ver si cuño, para ver si encuentro el meteorito del lado derecho es que me da miedo porque no puedo regresarme hay coño, estamos en luna roja no los ojos rojos salen porque les pica el culo a veces pero la lunita esta rojita en serio, entonces yo tengo la no se se ve rojo no completa pero si esa es tu imaginación será? ah se ve así, tu sabes porque? por el bioma no el misterio de la semana te bañaste wey coño ya la madre ahora que se murio te toca me toca? si? te me toca coño la vaina del escudo azul ah si ah si ah si te voy a acordar cierto ehhhhhh amatista ¿dónde que añadamos nosotros los bloques? ah ya se me había olvidado que habíamos hecho una especie de subterráneo un almacén un almacén un almacén para que no nos coja de inmediato vamos a buscar a ver si por aquí esta el meteorito necesitamos coño pero para que no te quemes necesita la mierda esta eh coño se me olvido ah si la mascar esta obsidiana bueno que verga vamos así claro somos nosotros chido claro si el meteorito tiene que respetarnos somos en AMPA jajaja ah ya te veré diciendo eso cuando mueras La optimista de mi parte Día 500 El meteorito no aparece Coño, ya estamos a punto ya Aquí tenemos uno Aquí va uno, pero no sé cuánto va Yo creo que ya no Sí, creo que ya Me parece Ay, ya, ya El coño de tu madre Me falta poco No, no te vayas para allá bomba No, 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 no Ay, su madre Y pum Ahí está Ahí estás Mierda Tienes pociones Sí, pero Qué bella de verga No voy a gozarlas Ahora sí Uy, perca Su puta En diablo ¿Qué está? Eh Bien, bien, bien ¿Qué está? Cuál es que se lo va a dar, se lo va a dar, coño de la marca, esta no es Se va quitando la cabeza poco a poco Se va quitando lo más que puedas No, pues, no le veo el cuerpo, huevo Ja, ja, ja De rabuz Coño, que esto es servidor Ja, ja, ja La cabeza la más débil, ya No le veo la cabeza La cabeza la más débil, ya Así ella se la cabeza la más débil Ataca su cabeza La cabeza la más débil La cabeza la más débil La cabeza la más débil Dios mío, qué épico Qué épico Llamo a amarilla Me voy a dar, tengo toda la vida Bueno, que tengo que para atacarlo bien, vale, no tengo nada Machi Plomo contigo, diablo Sí, pero disparame un poquito la coño, me voy a dar Ahí, por favor ¿Qué voy a dejar con este? Me cerró, me cerró, verga, es usted De pana, no veo un coño, solo veo uno No como la veja anterior que veía el viaje No, tranquila, yo no hay nada más, una tranquila Eso, píjale en la cabeza, la cabeza Ya, ya, está persiguiendo, muérete Ya, 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 coño Detirada, detirada Ya tenemos mineral en demonio, por coño en la casa a un no no tomó tomó es algo que te va a quedar el coño ahora falta nuestro que nuestro mega sol se ponga en acción ahora son dos ya ya listo ya por fin ya coño no joda uno menos listo ahora si listo ya falta poco ya listo uy este este no faltan tres nada mas dos coño vamos vamos ahí viene y viene ahí te hace abajo listo listo verda verda baja y tu coloca la vaina uuuh oye de la madre primer jefe primer jefe ¿cómo se siente derrotado al primer jefe? no en primer jefe no eh pero en primer jefe no eh pero en primer jefe se siente como que no se se siente diferente si ve y fue tan épico no te caiga ah muy tarde me no tengo que volverme nooo no me deje no me deje fue en casa ya ya pero era chevere ¿por que me dejas? jajajaja jajaja espera mientras te vio llegar a la casa ah no ya llego ¿Qué te dije? Agua embotellada Chacatá, chacatá Un torche Bueno pajarito Hola Mala hierba, poción de caída de plumas No interesa Otro mosquetón que no sirve de nada Lando, este bloque de piedra de bono no sirve de nada Pues no Poción de minar, trozo podrido, bloque de tierra Ve si puede sacar algo De los champiñones build Bueno Este tenemos por aquí La forma de stab plus ¿Qué es lo que se puede hacer con las escamas de esta que es el DAF? Una espada Una espada, un yo-yo Un hacha Producción papu Un gote endemoniado Bueno Pues si necesitamos ¿Tiene champiñones estos? Champiñones grises, azules, lo que sean Sí ¿Cuántos? Sí Dámelo tu Dámelo tu Y... Tiene la despedazadora Una masa de 24 de daño, muy despacio El pico de pesadilla El casco de la sombra Pada de la luz Pada de la luz H de la noche No tiene que salir de wikipedia por amor de dios No, no, no tiene wikipedia ¿Cómo se llama la página? Estoy armando Estoy armando cosas Bueno, yo estoy bien con el yo-yo, no sé Coño, vamos a hacer un pico con... con el lingotesto de endemoniado Con el endemoniado Pico, pico, pico A ver... El lingotesto de los... endemoniados Sí Estamos 12 Y estoy yo el pico Dame 12 y el pico es tuyo Yo tengo pico ¿El pico de endemoniado? Sí Ya lo tengo Y no me dijiste nada ¿Qué te falta? Pico Los lingotes ¿Quieres un pico? ¿Diciste otro? No Toma Pero ahí tienes pa pico Toma Teo Yo ya tengo Y... Ponemos el hierro Y tomos Vamos a guardar todo esto Y dimos el cofre de los pobres Cuaderas Al azar Bien, el cofre y ya tenemos vacío en voz de la baba la azúcar al a bien de gustar no para que se utilice pero no esto y no sé para qué será el diente de gusano ¿cuánto vamos? más de 30 minutos, 37 diente de gusano por aquí le monta poción de espina vamos a ver, tengo un montón de mierda ah, con esa hora que si te hacen daño y tal, no te hacen daño no, te huyaba a los enemigos ¿por qué se fue el gay? debía cambiar tintes la gente se molía de hambre ¿o lo ofendiste? también sí, te he ofendido a ver cuánto aquí voy a picarte hacia abajo para llegar rápido a la cuestión esta de... ¿qué se llama esta venga? de lava venga, está para abrir claro, ya tenemos el pico para picar toda su mierda y derrotar el muro de carne y tú sabes mi... ah, bueno, está bien rom ¿reviso cuánto de potencia tiene este pico? ah, más o menos exactamente igual puede abrir la piedra infernal puede abrir la piedra infernal entonces eso es muy débil con la piedra infernal podemos hacer otro pico y... ah, bueno jaron oh, perfecto no, quizás no sea necesario hacer la... ah, no marco me estoy abogando el otro mundo sino con este mismo, como este es como mediano ¿como que fue lo que hicimos? grande o mediano? este es... mediano sí, mediano así que te pueden lanzar por el hueco, WC ya que hay agua me lanzo por tu hueco claro así no te muevas porque si no... mueres si ¿qué quiereAN? sí 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 por fin llegamos al infierno después de varias muertes y y sucesos davidudenses porque parecido con la realidad es por coincidencia así que vamos a dejarlo hasta aquí creo que en el capítulo que viene vamos a intentar el muro de carne ¿verdad? bueno si se puede vamos a tratar de picar la mierda esta que no podemos picar con el pico normal y y bueno intentaríamos a ver si davidu baja o sea es cuanto ya vamos a tardar dos horas en bajar le tiene miedo le tiene ya miedo a la infierno bueno chicos nos vemos en la próxima Sayonara ay ay no a 55 no 125 no 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 voy a con la mayoría Bo suban acá hijos de su mamá es que como de hecho no se moda lo siento no coño ya está por aquí arica que te pasa ya sé que